Todo estuvo bien, todo estuvo bien, no hay un momento para que no hay nada, ¿sabes? Todos estuvieron en estos momentos, en un... Porque así estaban bailando, miren. Se veía, no estaba. Entonces, si ustedes disfrutan allá arriba, aunque se piden el caso o opciones de la comunidad, pero bailan. Yo también, ¿no? Entonces, eso va a quedar en la hora. ¿Vale? Bueno, entonces, señores padres de familia, les agradezco mucho el apoyo para sus hijos. Pues nada más, una pregunta o consulta para ustedes. Mañana seríamos el único...